Hola, mi nombre es José Rosero, artista visual especializado en la ilustración. Como ilustrador he trabajado para todo tipo de clientes, como Carvajal, Fondo de Cultura Económica, Babel Libros, entre otros. Todo aquello que se pueda salir de los límites de lo normal siempre va a llamar mi atención. Me gusta pescar esas situaciones que veo y llevarlas conmigo al papel para plasmarlos en un mundo donde todo es posible. En ese mundo es donde me encuentro los binomios fantásticos. Se refiere a la unión de dos conceptos que inicialmente no tienen una relación lógica entre sí, pero que pueden detonar un sinfín de ideas. ¿Qué pensarías si te digo que los papeles son olas que suben y bajan dentro de una máquina de escribir? ¿O qué imaginarías si un soldado en vez de un fusil cargara un lápiz? Las posibilidades son infinitas y con ellas puedes comunicar las ideas más complicadas o más sencillas. Así como los conceptos son infinitos, las herramientas para plasmarlos también. Puedes encontrar pinturas, lápices, tintas y muchas más opciones que crean una explosión de expresión. En este curso de Domestika te enseñaré la metodología de los binomios fantásticos, con la que podrás crear imágenes impactantes utilizando técnicas mixtas. Como proyecto final crearás un binomio fantástico a partir de un concepto que hayas elegido. Con este realizarás una serie de experimentos y aprenderás técnicas que te ayudarán a construir tu imagen final. Iniciaremos este recorrido con una explicación de qué son los binomios fantásticos. Te mostraré los materiales que usaremos para hacer una ilustración con una técnica mixta. Luego te enseñaré a crear tu binomio fantástico a partir de una de mis técnicas preferidas. Te enseñaré cómo realizar diferentes bocetos con la intención de lograr una composición eficaz. Te mostraré cómo utilizar diferentes materiales con el fin de aumentar el potencial de tus creaciones. Arreglaremos digitalmente las imágenes creadas de forma análoga y haremos una composición final basada en los bocetos iniciales, dándole color y detalles finales. Te daré tips para que logres una buena calidad de impresión según la finalidad que le quieras dar a tu proyecto. Al finalizar el curso te darás cuenta que cualquier palabra o concepto puede relacionarse con otro que nunca imaginaste. Para realizar este curso necesitarás lápices de grafito, rapidógrafos, pasteles, lápices de colores, acrílicos e imágenes de revistas y periódicos libres de derechos. También ciertos tipos de papel como Durex o Basic y, por supuesto, una compu con Photoshop. Si quieres saber cómo se relaciona un ornitorrinco con un ilustrador, acompáñame a descubrir el mundo de los binomios fantásticos.